Una variada programación en materia de promoción y prevención en salud con el objetivo de fortalecer y fomentar prácticas saludables se está socializando con la población urbana y rural de Curití. Las jornadas se llevarán a cabo durante esta semana. Para aquellas personas que requieran segunda dosis de vacuna, Sinovac tenemos para primeras dosis y segundas dosis en niños de 3 a 11 años y segunda dosis de personas que están pendientes por la aplicación de este biológico y completar su esquema con Sinovac. Vacunas de Janssen para primera dosis y refuerzos del mismo biológico en personas mayores de 18 años y Pfizer tanto para primera, segunda y dosis de refuerzo. Para el día viernes la cita es en la vereda Manchadores, donde además de la jornada de vacunación también se ofertarán los diferentes servicios institucionales de la S. San Roque. Pues va a realizar esta jornada allí donde se va a realizar también pues la consulta médica, consulta de enfermería, servicio de vacunación, actividades de educación en salud y proceso de desparasitación. Este mismo viernes de manera simultánea se adelantará jornada de vacunación en las instalaciones de la S. Hospital Integrado San Roque en el horario de siete de la mañana a doce del mediodía y de una a cuatro de la tarde. En las últimas horas, unidades policiales del socorro realizaron la captura de un hombre de cuarenta y un años por orden judicial en el barrio centro de esta localidad. A través de la llamada de emergencia del 1-2-3, donde ponen en conocimiento que una persona sospechosa se encontraba sobre el barrio del centro, acudiendo al requerimiento, unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, abordando a esta persona y realizando un registro, solicitando los antecedentes donde arroja una orden de captura por el delito de homicidio y tentativa de homicidio. El ciudadano es dejado a disposición del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cúcuta, donde un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Hacia las seis y treinta de la mañana de este miércoles 9 de febrero, un bus al servicio de la empresa concesionaria del mantenimiento de la troncal central del norte se incendió en el sector conocido como la Curva de la Baticola, en la vereda Volcán, jurisdicción del municipio de Cerrito. Por fortuna, ninguno de los ocupantes resultó herido, a pesar que el automotor de placas XCC 596 sufrió pérdida total. La emergencia fue atendida por cuatro unidades bomberiles del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cerrito. Al parecer, el incendio se originó por daños en el motor y en el sistema de combustible.